Buenas tardes a todos y bienvenido a nuestra casa. Estamos muy contentos de tener un día tan lindo y de poder disfrutar una compañía de tan buenas personas y amigos desde que nacimos. Aquí tengo voz. Así que bienvenido y muchas gracias. No me dejan usar el micrófono porque dicen que cuando yo cojo el micrófono soy peor que Enriquito Alene. Pero de todas maneras hoy es un día muy bonito para nosotros poder compartir con ustedes un grupo tan lindo que pasaron tantos sacrificios. Yo tuve la suerte, obtuvimos la suerte de todos haber salido juntos. Mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Y ustedes pues muchos. Mi papá vinieron a poquitos días, otros a muchos tiempos y después algunos nunca los vieron de nuevo. Pero de todas maneras son cosas del pasado que tenemos que seguir. Y gracias por haber venido y disfrutar la tarde. Nos vemos a las personas posiblemente más importantes aquí porque sin ellos no caminan, no caminan. Que se da la casa, mi mamá... El poquete como oye, primero. Si, ya está viejo ya. ¿Ustedes son Pedro Párez? Sí, es el señor que toca, es el señor que toca, es la que vimos aquel acto, ¿te acuerdas? Ok, entonces ya usted llenó el mapa. No, ¿qué mapa? Ok, el mapa ese que está aquí, después que coma, no se me vaya sin poner su nombre ahí, por favor. Es el que toca la banda. Bueno, pero hay que hablar. No, 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 no. Es una película esto, ¿sabes? Sí, se pueden mover sin pena, decir algo. No sé qué, género nada. No, no, da buenísimo. No, no, no te pones, no te vamos a mandar a la película. ¿Vas a la media rucha por la piedra? Get your pretty face in there, you can. No, 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 no puede, por el colesterol. Oye, ya vas a salir en YouTube, por favor. Oye, va a tomar la conversación y mueve la mano. El colesterol mío está perfecto. El triglicéridos no me lo tienen. ¿Ese es el más que? ¿Por qué le vienen, el 10 más? No, no, ese. ¡A ver, el próximo! ¡A ver, la mayoría mayorcita, tú quieres votar, ven! ¡A ver, la mayoría mayorcita, tú quieres votar! ¡Felicidades a todos, una fiesta maravillosa! ¡A ver, la mayoría mayorcita, tú quieres votar, ven! ¡A ver, la mayoría mayorcita, tú quieres votar, ven! ¡Felicidades a todos, una fiesta maravillosa! 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 ¡Felicidades a todos, una fiesta maravillosa!